Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos chicos? Aquí estamos una semana más para hacer la presentación de negocio de este negocio con el que estamos todos tan contentos, que es Forad Pace Así que bueno, supongo que el sonido se escucha correctamente porque yo lo puedo ver en mi pantalla, de todas formas voy a comprobarlo antes de empezar, así que mientras hago unas pequeñas comprobaciones para todos los que sois nuevos y acudís hoy por primera vez os explico que esto es una presentación de negocio en la que no van a haber preguntas porque para eso cada uno ya tenéis a los patrocinadores o a la gente que os ha redirigido a esta presentación de negocio Así que, correcto, bueno pues viendo que el sonido está confirmado, vamos a empezar con la presentación Así que muy buenos días, tardes y noches a todos Depende de donde estéis escuchando, concretamente desde España os doy las buenas noches a todos, hoy día 16 de febrero de 2016 y bienvenidos a la presentación oficial de Forad Pace Bienvenido, si me están escuchando por primera vez y bienvenidos como uno a todos los que me escucháis todos los martes que sé que sois muchos, a los que os quiero agradecer como siempre vuestra asistencia El objetivo de la presentación va a ser ofrecerte la posibilidad de escuchar un nuevo negocio y como hago siempre, como la gran mayoría sois nuevos me voy a dirigir a ti que no sé cómo has llegado hasta esta sala que me escuchas hoy por primera vez que no nos conocemos que no sé si tienes experiencia es la primera vez que escuchas un negocio pues como es Forad Pace pero bueno, todo esto realmente no importa porque ahora mismo lo que te invito es a que escuches los próximos minutos prestes mucha atención y tomes nota de lo que te voy a decir porque vas a descubrir cómo puedes participar en este nuevo concepto de ganancia compartida y sobre todo cómo puedes generar ingresos con nosotros cada 30 minutos me voy a presentar mi nombre es José Frank soy un afiliado independiente como cualquiera de esta sala que ya esté registrado y voy a ser el encargado de que entiendas el funcionamiento del proyecto y enseguida te vas a dar cuenta por qué todo el mundo está tan contento y encantado con Forad Pace que es una plataforma de marketing y publicidad global vamos a empezar ¿qué es Forad Pace? Forad Pace es una plataforma de publicidad para que los usuarios, comerciantes y empresas puedan anunciar sus productos, servicios o lo que ellos deseen hoy en día todo el mundo entiende el beneficio de diversificarse desarrollar pues uno, dos, tres, negocios, cuatro, incluso más la mayor parte van a pertenecer a diferentes estilos diferentes sectores con diferentes productos que todos van a necesitar de una promoción Forad Pace es una plataforma internacional y uno de los factores determinantes es que compartimos una gran cantidad de la facturación con los clientes activos que compran los packs de ganancia compartida los que también llamamos shares que luego te voy a explicar ¿qué tengo que hacer para ser un cliente activo? simplemente tengo que ver cuatro anuncios al día o adquirir un paquete vacacional llamado Sur Free Plan porque el reparto para los clientes activos calificados se realiza cada 30 minutos vamos a hablar ahora de una de las partes que suelo recalcar, remarcar la importancia que tiene que es ¿quién es el propietario de Forad Pace? el propietario es un grupo empresarial llamado For Marketing Group en el cual el presidente es Pedro Afort es una persona que ha pasado más de 20 años trabajando en un banco ocupando diversos cargos hasta llegar a la dirección y otros más elevados es un gran empresario con numerosas cualidades que le han llevado a crear un modelo de negocio tan sorprendente como es Forad Pace es un modelo con varios productos y proyectos en diferentes sectores y países con elementos en tendencia racista prestemos mucha atención y analicemos las palabras de esta frase anterior que puede haber pasado muy rápido tenemos varios productos tenemos nuevos proyectos los tenemos en diferentes sectores están ubicados en diferentes países y sobre todo y más importante todos son elementos con tendencia alcista como podéis ver los diferentes proyectos se realizan en el sector inmobiliario en materias primas publicidad online comercio en línea desarrollo y fabricación de productos propios certificaciones ISO y casas de apuestas deportivas por internet ¿dónde operamos? pues operamos prácticamente en todo el mundo como podéis ver el modelo de negocio es muy atractivo y está marcando una clara tendencia a nivel mundial el público hispano es el más numeroso debido al derivado de los creadores del proyecto pero esto no es más que un dato porque Forad Pace se expande a una grandísima velocidad como podéis ver aquí debajo actualmente estamos ya en el lugar 7532 del ranking mundial de Alexa y en el puesto 553 de España o sea, todos los que acudís a las presentaciones Mata Tras Martes o los que me estáis escuchando ahora mismo desde cualquier canal de la empresa os habéis dado cuenta ya que cada semana ascendemos 100, 200, 300 puestos algo que ya es muy muy complicado de ascender tan rápido dado el nivel en el que estamos ya a nivel mundial vamos a hablar ahora de algo como la visión la visión y los objetivos sobre nuestra visión podemos decir que queremos ser un millón de usuarios en 2016 la semana pasada sobrepasamos los 119.000 usuarios y actualmente somos ya más de 130.000 el crecimiento está siendo ya de más de 11.000 usuarios semanales lo cual multiplica por 3 el crecimiento de hace un mes actualmente hay ya más de 9.300.000 dólares en pagos en comisiones y aquí pues tenemos una pequeña frase que nos dice que solo quien sabe donde va superar los obstáculos en cuanto a la misión de ForadPage queremos ayudar a miles de personas a generar ingresos online porque la publicidad online está en tendencia alcista y la verdad es que solo tenemos que darnos cuenta de la cantidad de anuncios que vemos en todas las redes sociales día tras día la gente quiere empezar a trabajar desde casa quiere empezar a ganar dinero ganar dinero online compartir las ganancias con familiares con compañeros con amigos y toda esta gran tendencia nos favorece muchísimo para finalizar con la diapositiva el objetivo de la empresa es estar en el top 1000 del ranking Alexa sabemos que es algo complicado de medir de pues decir vamos a llegar a tal fecha es algo complicado de cuantificar pero lo importante es que ForadPage está siguiendo un camino correcto una gran evolución para cumplir las metas y todo esto pues simplemente sucede porque tenemos claro quién somos dónde estamos y hacia dónde vamos ¿qué productos y servicios ofrecemos? hay dos tipos de anuncios muy muy interesantes para anunciantes con o sin ganancia compartida en la sección de anuncios sin ganancia compartida tenemos los login IDs que son los anuncios de ventana emergente que vemos cada vez que entramos en el back office de ForadPage los anuncios PTC son de pago por visita son los de pago por visita perdón en los que pues nos garantizamos visitantes porque estos cobran cada vez que hacen clic y ven el anuncio estos anuncios pues ayudan a personas que incluso gratuitamente pueden empezar a desarrollar el negocio los PPC que son anuncios donde anunciantes después de comprar un pamín de banners se van gastando cada vez que el usuario hace clic y visita algo de final por último tenemos los anuncios de texto y los banners los anuncios de texto son anuncios sin gráficos y los anuncios de banners son los que la gente por un número determinado de días que pueden ser fijos o animados ahora vamos a hablar de lo que es la ganancia compartida que quizás sea la primera vez que lo escuches pero enseguida lo vas a entender las ganancias compartidas significan repartir un tanto por ciento de la facturación de la empresa entre los clientes que hayan comprado packs de ganancia compartida que llamamos shares y cumplan el requisito de ver cuatro anuncios al día o en sustitución tengan un pack vacacional llamado surfreplan en el caso del pack que tiene el coste de un dólar de todos los packs de un dólar vendidos el 75% de la facturación se reparte en comisiones equitativas para todos los clientes que anteriormente han comprado packs de un dólar y están calificados luego tenemos un 21% que se va a repartir en comisiones de red en 10 niveles y sin límites de anchura esto significa que puedes tener todos los afiliados directos que desees 10, 20, 50, 100, 200, 1000 2000, 5000 los que quieras luego pues cada uno de los 3 niveles proporcionan diferentes comisiones el 8% es la comisión del primer nivel de afiliados el segundo nivel es un 4% un 2% para el tercer nivel y del cuarto al décimo nivel un 1% en cada uno de los niveles en resumen podemos decir que con la ganancia compartida puedo anunciar mi negocio puedo ver nuevas oportunidades y además puedo recibir ganancias cada 30 minutos ¿qué reciben los clientes por la compra de cada paquete de ganancia compartida? en primer lugar reciben 5 visitas al sitio web para poder promocionar los negocios que ellos estén desarrollando es muy importante tener bien claro que estamos comprando publicidad y que la empresa nos comparte una gran porción de su beneficio no confundamos la publicidad con producto financiero en segundo lugar tenemos las ganancias compartidas cada 30 minutos esto quiere decir que cada 30 minutos de la facturación global de la empresa se reparte equitativamente un porcentaje entre los miembros con shares y calificados ¿vale? recordar que se califica con la visión de 4 anuncios diarios y activando un surfree plan pasamos a hablar del pack el pack de ganancia compartida tiene un valor de un dólar y si el pack llegamos 1 por 2 con 2 cada pack incluye 5 visitas con un retorno de hasta el 220% el 50% va a ir al balance de recompra y el 50% va a ir al cash esto quiere decir que el 110% de este 220% va a ir al balance y el 110% restante va a ir al balance de recompra como podéis ver pues os recuerdo se reparte el 75% de la facturación y luego el 21% restante se reparte en comisiones de red que como podéis observar pues están en el cuadro bien explicadas para los niveles 1, 2 y 3 tenemos un 8% 4% y 2% de comisión y para los niveles del 4 al 10 tenemos un 1% para cada uno de ellos bien tenemos 6 rangos vale para los que deberás de pedir las bonificaciones enviando un ticket a soporte cuando cumplas los requisitos añadimos hemos añadido 2 rangos hace poco que son pre-bifappers y wallfappers así que vamos a explicar un poquito algunos rangos y los demás los nombraremos pre-bifappers para alcanzar este rango deberás de tener 1000 dólares en share earnings 500 dólares en commission earnings 2 directos referidos y el premio será una media virtual en el back office cuando cumple los requisitos para ser big bfappers el premio será 250 dólares en cash el premio para cuando llegues a ser senior fappers serán 500 dólares en cash y 500 en repurchase el premio para los big fappers es de 1250 dólares en cash y 1250 dólares en repurchase para el rango junior fappers tenemos un premio que es una visita a un negocio del grupo Ford y el último rango que es wall fappers requiere ser 250.000 share earnings 100.000 commission earnings 200 referidos directos y el premio será un 2% de la ganancia compartida y aparte dos anillos máximo por usuario para todos aquellos que trabajan en equipo que tengan un anillo cada uno vamos a hablar ahora de algo tan importante como la sostenibilidad que es la prioridad número uno de la empresa tenemos cuatro pilares el primer pilar son las ventas de publicidad con ganancia compartida el segundo serían las ventas de publicidad sin ganancia compartida login edis parques vacacionales etcétera que son niños directos para la empresa obviamente y luego tenemos las ventas a través de anuncios propios que anuncian otras empresas del grupo u otros productos que serían el tercer pilar el último y pilar más poderoso es el respaldo de un grupo empresarial diversificado en productos y proyectos en tendencia alcista esta pues por supuesto es la parte más importante es la que respalda todo el proyecto todas las personas que están detrás en la empresa está Josep está Joaquín en administración está en equipo de abogados la parte de soporte la parte de programación la parte financiera etcétera etcétera marketing group que está ofreciendo el músculo financiero que dispone todavía más si cabe de liquidez y activos para pues como he dicho reforzar la empresa este es el tour de la presentación muchos os estáis preguntando quiero empezar ya ¿cómo me registro? aquí tenemos preparado tres pequeños pasos con los que en cinco minutos estaremos ya disfrutando de la ganancia compartida y en nuestros anuncios en la web primer paso nos registramos y ya dimos fondo con el procesador de pago que nosotros prefiramos Payside to pay for you perfect money segundo paso desde finance compramos las shares en purchase shares y luego visitamos cuatro webs en el apartado give a disk surfeid también podemos adquirir un paquete vacacional para estar planificados y en tercero y último lugar puedes añadir tus anuncios y cobrar mediante cualquiera de los procesadores si necesitas más información pues nada simplemente acude a la persona que te ha invitado que va a estar encantada de solucionarte cualquiera de las dudas que tengas sobre el proyecto en segundo lugar en la parte de tutoriales de la empresa pues tienes muchísima más información hay tutoriales está el canal de Vimeo está la fanpage oficial en castellano la fanpage oficial en inglés tenemos los informativos hay muchísima muchísima información y como tercer punto tenemos las preguntas frecuentes en el apartado FAQ donde os podréis resolver ya si os queda si os queda alguna pregunta pues resolver cualquier duda si tenéis cualquier problema técnico debéis de mandar un ticket a soporte y nada pues voy a contaros un poquito algunas de las novedades que van a haber o que se están trabajando en ellas el soporte va a estar abierto el fin de semana a partir de ahora sé que muchos pues preguntáis en las fanpage bueno pues también se va a abrir ahora el soporte el fin de semana para que veáis que que se trabaja para mejorar se está trabajando en una creación de un ticket inteligente en el que pues se puedan contestar preguntas automáticamente que sean similares a las que se han hecho anteriormente y bueno pues está trabajando en mejorar los clasificados para agregarles un mayor valor y que contribuyan también a a la bolsa de de la ganancia compartida si alguien tiene alguna propuesta o sugerencia pues ya sabéis las envíais a cualquiera de los canales que nosotros las haremos llegar a administración y nada esto esto es la presentación de negocio yo espero que os haya gustado que hayáis comprendido a la perfección el funcionamiento de de este magnífico negocio que es Forad Pace que está ayudando a muchísima gente que va a ayudar a muchísima gente que te puede ayudar a ti a obtener unos ingresos extra a a compartirlo con los tuyos que va a cambiar tu vida que está cambiando la vida de mucha gente y que por supuesto me gustaría que la semana que viene volvieras pero no lo hicieras solo que volvieras a esta presentación de negocio con más gente para poder darles la oportunidad que te han ofrecido a ti así que nada me voy a despedir con mi frase que es nunca dejes que nadie te diga que no puedes hacer algo protege tu sueño soy José Frank desde España y como siempre ha sido todo un placer nos vemos el próximo martes que nos vemos en el próximo martes que nos vemos en el próximo martes